Querida amada mía, que el recado te llegue a buena hora acariciando tu suave camisón anaranjado, y veas entre sueños realizados la fina ortografía de tu amado. No apagues nunca el fuck-all, y atento a contraluz te ha dibujado. Escucha dulcemente los zumbidos que pican al oído, mas no eches de deté al buen cupido. Así que como un loco enamorado, de músico y poeta me he enfermado, lo cual no es casi nada comparado con este corazón tan cangrenado. A causa del placer que me has negado, un brazo se me ha roto de tanto imaginarte ahí acostado. Atiende a como gime un loco herido, aúllidos de suplicio. Me quite del suplicio, tu suplicio, y bueno, haz de cuenta prendanada, que quiero que me espanten tus fantasmas, que espero me estrangulen manos blancas, que sienta como un nudo en la garganta y, por si fueran poco, puñaladas. Pero a pesar de todo, deseo que me infartes en la cama, sin más por un momento, me despido. Sinceramente mío, lo tuyo que te aguarda desvestido. ¡Gracias!